Hola, ¿qué tal, amigas emprendedoras y amigos emprendedores? Bienvenidos a un capítulo más de Consejos de Marketing Gastronómico. Hoy estoy muy emocionado porque les traigo algo que puede ser un cambio de juego para cómo manejan su negocio. Vamos a hablar sobre cómo armar un manual operativo que realmente funcione. Puede que se pregunten, ¿realmente yo necesito un manual? La respuesta corta es sí, pero no cualquier manual, uno que realmente guíe a tu equipo hacia lo que ustedes, como dueños de restaurantes, quieren lograr. No estamos hablando de un montón de papeles que se pueden guardar en un cajón y se van a perder ahí. Es una herramienta que va a hacer que cada día en tu restaurante se desarrolle sin sorpresas desagradables. Y se los digo porque sé que manejar un restaurante no es tarea fácil. Pero hoy voy a compartir cómo pueden hacer esta parte un poco más sencilla. Así que quédense conmigo, les prometo que va a valer la pena. Antes de entrar en materia, déjenme plantearles lo siguiente. Cada vez que vamos a un restaurante y recibimos ese plato perfecto, ese servicio que nos hace sentir especiales, rara vez pensamos en todo lo que está ocurriendo detrás para que esa experiencia sea posible, ¿verdad? Detrás de esa magia hay sistemas, hay orden y hay un manual operativo trabajando en silencio. Un manual operativo bien hecho es como tener a un entrenador asegurándose de que todo tu equipo sabe qué hacer y cómo, y además cuándo hacerlo sin que tú tengas que estar en todas partes al mismo tiempo. Hoy vamos a desglosar ese proceso y a mostrarles cómo pueden crear un manual que no termine olvidado en un cajón, sino que sea una parte activa de su día a día en el restaurante. Y aquí entre nosotros les voy a contar un secreto. Hacer esto bien puede ser lo que te distinga, como un restaurante exitoso y no uno que apenas lucha por sobrevivir. ¿Pero cómo logramos eso? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a descubrir juntos. Prepárense porque después de este video verán su restaurante con otros ojos. Ya lo saben, esto lo veremos después del intro. ¡Vámonos! Vamos a empezar con el primer paso para crear nuestro manual, el mapa de procesos. Piénselo como si fuera el esqueleto de su restaurante. Este va a mostrar cómo fluye cada tarea, desde los ingredientes que llegan hasta la puerta de tu restaurante hasta el plato que se sirve en la mesa. ¿Pero por qué es tan crucial? Bueno, sin él estamos básicamente volando a ciegas. No saber quién hace qué o cómo se conectan las tareas puede llevar a errores y retrasos, y lo peor de todo, a clientes insatisfechos. Este es el truco. No necesitan reinventar la rueda. Ahora, comiencen por las tareas grandes y obvias como la preparación de alimentos, el servicio al cliente y la gestión de inventario. Luego, van a desglosar cada una de estas en pasos más pequeños. Mientras más detallado sea su mapa, más fácil será para todos seguir el ritmo y menos dependerán de ustedes para que estén ahí supervisando a cada momento. Ahora sé lo que pueden estar pensando. Eso suena como mucho trabajo. Y no. No, sí, sí. Es mucho trabajo. No les voy a mentir. Pero piensen en eso como una inversión. Una vez que tengan el mapa, no solo van a mejorar la eficiencia, sino que también van a tener una base sólida para entrenar a los nuevos empleados y para ajustar procesos a medida que su negocio crece. Y ahí no termina la cosa. En nuestro próximo paso, veremos cómo ese mapa se convierte en la guía para estructurar nuestro equipo. Pero eso, amigos, es tema para el siguiente punto. Bueno, ahora que tenemos nuestro mapa de procesos, es hora de hablar de el organigrama. Esto es básicamente cómo organizamos a la gente para que todo lo que acabamos de planear se haga realidad. Imaginen el organigrama como el sistema nervioso de su restaurante. Conecta todas las partes asegurándose de que la información fluya de manera eficiente de un lado a otro. Y aquí es donde muchos se preguntan, ¿realmente yo sí necesito eso? De nuevo, la respuesta corta es que sí. Saber quién es responsable de qué no solo evita confusiones, sino que también facilita la resolución de problemas. Es más, cuando todos saben a quién reportar y quién les reporta a ellos, se crea un ambiente de trabajo más ordenado y, sinceramente, más agradable. Para crear un organigrama efectivo, empiecen por identificar los roles clave basados en su mapa de procesos. ¿Quién está a cargo de la cocina y del servicio al cliente? ¿Cómo se relacionan los roles entre sí? Pongan todo esto en un diagrama claro. Aquí les voy a dar un consejo gratis. Manténganlo simple. Un organigrama demasiado complicado puede ser tan malo como no tener ninguno. Este paso es crucial porque una vez que tienen este diseño, pueden comenzar a delegar responsabilidades de manera mucho más efectiva. Recuerden que un buen líder sabe que su trabajo no es hacerlo todo, sino asegurarse de que todo se haga bien. ¿Y qué sigue después de tener un equipo bien organizado? Bueno, eso nos lleva a los procesos misionales y de apoyo, los verdaderos motores de tu restaurante. Bueno, continuemos creando nuestro manual operativo excepcional. Y ahora toca el turno de enfocarnos en el corazón de nuestro restaurante. Los procesos misionales y de apoyo. Enfoquémonos primero en los procesos misionales. Estos son en esencia las tareas clave que definen lo que es tu restaurante y cómo se distingue de los demás. Son las actividades centrales que si se hacen bien, atraen y retienen a tus clientes. Aquí hablamos de todo lo relacionado con la cocina, desde la selección de los ingredientes hasta la manera en la que se preparan y se presentan los platillos. Pero también incluye el servicio al cliente, como la forma en la que recibes a las personas, cómo las atiendes durante la estancia en tu restaurante y el seguimiento que haces después de que se van, para poderte asegurar de que cada interacción sea memorable. Es lo que normalmente tenemos en mente cuando pensamos en poner un restaurante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es tan importante dedicarle tiempo a documentar esos procesos? Por una sencilla razón, la consistencia. Quieres que cada cliente reciba la misma experiencia de alta calidad sin importar el día, la hora o quién esté trabajando. Al tener estos procesos bien definidos y documentados en tu manual, facilitas que tu equipo entienda exactamente qué se espera de ellos y cómo pueden contribuir al éxito de tu restaurante. Pero ojo, aquí hay un dato que no puede pasar por alto. El dinamismo. Los procesos misionales deben ser revisados y actualizados regularmente. El mercado cambia, los gustos de los clientes evolucionan y tu restaurante debe adaptarse a estos cambios. Mantener tus procesos misionales al día es clave para seguir siendo relevante y competitivo en el mercado. Ahora, hablemos de los procesos de apoyo. Aunque pueden parecer menos glamurosos que los misionales, son igualmente importantes. Son esas actividades que, aunque no están directamente relacionadas con la producción de tus platillos o con la interacción con los clientes, sostienen y potencian las operaciones de tu restaurante. Esto incluye, pero no se limita a el marketing, la administración financiera, la gestión de inventarios, más allá de la cocina, y el mantenimiento de las instalaciones. Estos procesos de apoyo aseguran que tu restaurante funcione sin contratiempos en el día a día. Por ejemplo, una buena estrategia de marketing atrae a más clientes. Una gestión financiera sólida mantiene tus finanzas en verde. Una gestión eficaz de los inventarios evita desperdicios y reduce también los costos. Y un mantenimiento adecuado, pues, previene incidentes que podrían arruinar la experiencia del cliente o, de pronto, incluso, poner en peligro a tu propio equipo. La documentación de estos procesos en tu manual es muy importante porque proporciona una guía clara sobre cómo manejar las operaciones tras bambalinas. Además, te facilita la delegación de tareas y responsabilidades, lo que te permite concentrarte en innovar y mejorar en el núcleo de tu negocio. Ambos procesos, los misionales y los de apoyo, forman un ecosistema interconectado que impulsa el éxito de tu restaurante. Al documentarlos detalladamente en tu manual operativo, no solo vas a establecer un estándar de operación, sino que también creas una plataforma para el crecimiento y la excelencia continua de tu negocio. Más adelante les vamos a contar una manera simple pero poderosa de mantener estos procesos al día sin que se convierta en un dolor de cabeza para ti. Pero antes, vamos a profundizar en los roles específicos dentro de estos procesos, abordando los cargos y funciones. Ok, con nuestra base de procesos misionales y de apoyo ya establecida y con el organigrama dándonos una estructura clara, es momento de darle vida a estos roles, hablando de cargos y funciones. Esto se trata de poner en el papel las tareas y responsabilidades que cada posición en nuestro organigrama debe asumir. Es como decir, tú estás aquí y esto es lo que necesitamos que hagas para que todo marche bien. Los cargos y funciones son el puente entre el organigrama teórico y el trabajo del día a día en el restaurante. Por ejemplo, en el organigrama hemos identificado el cargo de gerente de cocina o jefe de cocina, como quieran. Bien, pero ¿qué significa eso en la práctica? Aquí es donde debemos definir sus funciones. Por ejemplo, revisar la preparación de los alimentos, asegurar el cumplimiento de las normas de higiene, gestionar el inventario de la cocina y coordinar el equipo de cocina, por mencionar algunas. Esta claridad en cargos y funciones evita malos entendidos sobre quién hace qué. Facilita la evaluación del desempeño y es clave para una buena capacitación. Si alguien nuevo se une o si alguien necesita un repasito en sus tareas, una lista clara y detallada de sus responsabilidades es muy importante. Pero este paso va más allá de asignar tareas. También se trata de dar a cada persona la confianza y la claridad para que pueda aportar al máximo desde su rol. Es simple. Es muy simple. Cuando la gente sabe lo que se espera de ella y cómo lo tiene que hacer con claridad, puede tomar la iniciativa y contribuir con ideas para mejorar. Vamos a poner un ejemplo práctico. Imaginemos que estamos definiendo las funciones del encargado de reservas. Una función podría ser gestionar el sistema de reservas para asegurar una distribución eficiente de las mesas disponibles. Esto implica no solo tomar las reservas, sino también considerar cómo optimizar el espacio y el tiempo entre reservas para maximizar la experiencia del cliente y la rotación de las mesas. Ojo con esto. No alcanza con solamente poner los nombres de los cargos y hacer una gran lista de lo que cada uno tiene que hacer. Para que todo quede bien claro sobre las responsabilidades y para que el trabajo se haga de la mejor manera, hay que definir perfiles completos para cada posición. En estos perfiles se debe decir exactamente qué conocimientos, habilidades, experiencias y cualidades personales se necesitan para desempeñar bien cada rol. Por ejemplo, el perfil del gerente de cocina o jefe de cocina. Además de supervisar la preparación de comidas y verificar que se cumplan las normas, también se debe pedir que esa persona sea capaz de liderar a un equipo, que pueda trabajar bajo mucha presión, que tenga experiencia previa en cocinas grandes y obviamente saber todas las técnicas de cocina. Así, cuando se vaya a contratar para este cargo, se busca a alguien que cumpla con todo lo que pide ese perfil detallado, lo que hará más probable que el trabajo se haga muy bien desde el comienzo. También con perfiles tan específicos, evaluar el desempeño se hace mucho más fácil y objetivo, porque se puede dar retroalimentación enfocada en lo que realmente hay que mejorar. Los perfiles, además, también ayudan en la capacitación, porque permiten identificar claramente en qué áreas hace falta formación. Para resumir, definir perfiles completos para cada cargo, además de las funciones generales, sienta las bases para manejar bien al personal y asegurarse de que las personas indicadas están en los puestos correctos según las necesidades de tu negocio. Detallar estas funciones en el manual operativo significa que quien asuma un cargo de estos sabrá exactamente cuál es su área de responsabilidad y cómo su trabajo va a impactar en la experiencia general del cliente y de la eficiencia del restaurante. Después de definir los roles y responsabilidades de nuestro equipo, es crucial asegurarnos de que cuenten con el entorno y las herramientas adecuadas para desempeñar esas tareas de la mejor manera posible. Esto nos lleva a hablar sobre la planta, maquinaria y equipos, elementos fundamentales para que cualquier restaurante funcione sin ningún problema. La planta se refiere al espacio físico de tu restaurante. Esto incluye no solo el comedor donde tus clientes disfrutan de sus comidas, sino también de la cocina donde se preparan, de los almacenes donde se guardan los insumos y las materias primas, así como cualquier otro espacio que sea relevante como las oficinas o áreas de descanso para el personal. Es importante que cada uno de estos espacios esté diseñado y organizado de manera que facilite el flujo de trabajo y contribuya a una experiencia positiva tanto para los clientes como para tu propio equipo. Por otro lado, la maquinaria y los equipos son los utensilios y dispositivos que tu equipo de trabajo utiliza todos los días para llevar a cabo sus tareas, desde los cuchillos, las estufas y el horno en la cocina, pasando por el sistema POS o TPV en la caja, hasta el software de gestión financiera en la oficina. Cada pieza de equipo debe ser seleccionada pensando no solo en su función, sino también en su fiabilidad, eficiencia y cómo se integra con los procesos de tu restaurante. Documentar la planta, maquinaria y equipos en tu manual operativo tiene varios propósitos. Primero, ayuda a asegurarte que todos en el equipo conozcan los recursos disponibles y cómo utilizarlos correctamente. Esto es clave para mantener la seguridad, la eficiencia y la calidad del servicio. Segundo, facilita la gestión de estos recursos, incluyendo el mantenimiento preventivo y las actualizaciones necesarias para seguir siendo competitivos. Pongamos un ejemplo práctico. Digamos que en tu manual operativo detallas el uso y cuidado de la máquina de expreso, una herramienta vital en muchos restaurantes y cafeterías. Esto incluiría desde las instrucciones de operación básica hasta el calendario de mantenimiento regular y cómo solucionar problemas comunes. Al tener esa información fácilmente accesible, aseguras no solamente la calidad de cada expreso que sirves, sino también la vida útil de tu valiosa máquina. Con los roles y responsabilidades claramente definidos y ahora con un entendimiento de la importancia de tener la planta, maquinaria y equipos adecuados, hemos sentado las bases para un funcionamiento interno bastante sólido. Pero, ¿cómo mantenemos toda esta información útil y actualizada? Eso es algo sobre lo que profundizaremos a continuación explorando cómo integrar y actualizar tu manual operativo de manera efectiva. Llegamos a una sección muy práctica, los anexos. Estos son documentos adicionales que complementan la información principal del manual, abarcando desde las recetas hasta los procedimientos de limpieza y mantenimiento, pasando por las políticas de seguridad y demás. Son esenciales porque proveen detalles específicos que tu equipo necesita para realizar sus tareas diarias de manera eficiente y consistente. La razón para incluir anexos es sencilla. Asegurar que todos tengan acceso rápido a la información detallada que requieren para hacer su trabajo bien hecho. Esto es especialmente útil para mantener un alto nivel de calidad y seguridad en todo lo que hacen y para que la capacitación de nuevos miembros del equipo sea mucho más fácil y directa. Pongamos un caso concreto. Dentro de los anexos podríamos tener un manual de recetas detalladas, ¿verdad? Este no solo listaría los ingredientes y pasos para cada platillo, sino que también ofrecería indicaciones sobre cómo presentarlos y hasta información sobre el origen o inspiración detrás de cada uno de los platos. Esto va a ayudar a que tu equipo en la cocina reproduzca la receta consistentemente, pero también a que tu equipo de sala y de servicio comprenda y comparta su historia o su importancia con los clientes. Otro anexo muy útil podría ser el de manual de procedimientos de limpieza, que puede explicar cómo y cuándo limpiar diferentes áreas del restaurante. Puede incluir listas de verificación y orientación sobre el uso correcto de ciertos productos de limpieza. Este anexo es vital para garantizar que el restaurante no solamente luzca bien, sino que también cumpla con las normas de higiene y seguridad tan importantes en los establecimientos de alimentos. Al tener estos anexos en tu manual operativo, conviertes a este último en una herramienta muchísimo más completa y útil, que además de orientar las operaciones diarias, también se convierte en un recurso clave para asegurar la calidad y la seguridad a largo plazo. Con los anexos claramente detallados, tu manual operativo está prácticamente listo. Sin embargo, aún queda un paso importante. Hablar sobre cómo mantener este manual actualizado y accesible para todos en el equipo. Con esto se asegura que el manual no quede desactualizado ante cambios en el restaurante o en la industria, permitiéndote adaptarte y seguir siendo competitivo. Para que nuestro manual operativo siga siendo una herramienta útil a medida que nuestro restaurante cambia y crece, necesitamos asegurarnos de que se mantenga actualizado. Que no solo sea una fotografía de cómo se operaba el restaurante en un momento determinado. Esto significa que no basta con escribirlo una vez y olvidarnos de él. Más bien, debemos estarlo revisando y ajustando regularmente. El primer paso es decir quién va a ser el responsable de esta tarea. Puede ser el gerente, el dueño o un grupo de personas asignadas para este fin. Lo importante es que todos en el restaurante sepan a quién acudir si encuentran algo en el manual que necesita ser actualizado. Después, es buena idea tener un calendario fijo para revisar el manual. Esto podría ser cada seis meses, una vez al año o cuando ustedes determinen, dependiendo de cuán rápido cambien las cosas en su negocio. Durante estas revisiones se debe mirar si hay nuevos procedimientos que añadir, si hay equipos nuevos o si se han cambiado las recetas. En general, cualquier cambio que se refleje en la dinámica de la operación. Sobre los puntos importantes que hemos venido señalando, cómo mantener los procesos al día o cómo incluir cambios en el manual de manera eficiente sin morir en el intento, la respuesta es sencilla. Mantenerse flexible y en constante comunicación con tu equipo de trabajo. Al estar abiertos a cambios y a escuchar las necesidades y sugerencias de tu equipo, tu manual siempre va a estar actualizado y en sintonía con la realidad de tu restaurante. Tu equipo está en la primera línea de tu negocio y pueden tener ideas valiosas sobre cómo mejorar las cosas que tal vez tú no hayas visto. Animar a que el equipo comparta sus ideas y asegurarse de que éstas sean consideradas es una parte crucial de mantener tu manual relevante. Un buen método podría ser mantener un manual disponible en línea o una red interna donde todos puedan acceder a la versión más reciente y enviar sus recomendaciones o sugerencias más fácilmente. Ok, futuras leyendas de la gastronomía. Con eso, llegamos al final de nuestro recorrido sobre cómo crear y mantener actualizado un manual operativo para su restaurante. Ya saben sobre los procesos clave, saben que deben definir bien los roles de cada quien en el equipo y obvio asegurarnos de que todo el equipo esté a punto, o el equipamiento, esté a punto para operar eficientemente. Un manual operativo es más que solo instrucciones, es una herramienta que les va a ayudar a manejar su restaurante de manera más efectiva, permitiéndoles crecer y seguir mejorando la calidad de lo que ofrecen a sus clientes, producto y servicio. Recuerden, el éxito de su restaurante depende de la claridad con la que cada miembro del equipo entienda su papel y cómo pueden trabajar juntos hacia un objetivo común. Y si necesitan ayuda más personalizada en lo que sea con su restaurante, incluyendo cómo crear su propio manual de operaciones, no duden en preguntar sobre nuestro servicio de consultoría. Lo vamos a dejar el link para las reservas en nuestra página web aquí abajito. Ya saben que también pueden seguirnos en nuestras otras redes sociales que dejamos por aquí abajito. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!